Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Se desciende una cordial invitación a toda la comunidad en general para que participen activamente de las distintas sesiones que se están llevando a cabo en el recinto del Consejo Municipal, esta vez en cabeza de su presidente, el concejal Ansis Arduque. El año 2015 inició con nuevo presidente en el Consejo Municipal, esta vez quien ocupa este importante cargo es el concejal Ansis Arduque, quien es una persona que cuenta con una experiencia necesaria para ejercer este cargo. Es de resaltar que ya es la quinta vez que se posesiona como presidente del recinto. La presidencia del consejo pues yo la vengo ejerciendo desde hace 18 años que soy concejal de este municipio, esta es la quinta vez que los honorables concejales han confiado en mí y me han dado la dirección del Consejo Municipal y hasta ahora pues creo que nos ha ido muy bien. Yo pienso de que mis compañeros me han dado ese apoyo a mí, esa confianza porque he tratado de que el Consejo salga adelante. Es de aclarar que por medio del Consejo Municipal es que se toman importantes decisiones, puesto que son estos 15 honorables concejales los que dan viabilidad a los distintos proyectos que presenta la Administración Municipal, es decir, que ellos son los que aprueban si el proyecto es viable o no para su ejecución. Estamos esperando que el alcalde en su último año de su gran administración que viene haciendo presente al Consejo Municipal los mejores proyectos para terminar su administración. Pensamos de que este año es un año importantísimo, no solo para nosotros como concejales, sino para la administración y por eso estamos con las pilas puestas tratando de que Santander salga adelante como hasta ahora lo está haciendo en los tres años que lleva Eduardo Grijalva como alcalde del municipio. La comunidad hace parte importante en las decisiones que se toman en el recinto, por eso se les extiende una invitación para que participen activamente en las sesiones que se llevan a cabo. Usted como ciudadano está en todo su derecho de estar informado sobre las acciones que se ejecutan en Santander de Quilichao. Esperamos que la gente, la comunidad, hombre, nos acompañe aquí al recinto, aquí desde esta junta directiva que actualmente yo presido, la comunidad tiene la oportunidad de venir a hablar, decirnos qué pasa, qué quieren, en qué podemos colaborarles y que este es el recinto de la democracia, este es el sitio donde la gente debe de venir a hacer sus quejas, hacer sus reclamos. Recuerde que usted puede acceder a la información sobre los temas que se van a tratar en las sesiones que se realizarán durante todo el mes. Si usted quiere tener esta información, tan solo diríjase a las instalaciones del Consejo Municipal ubicadas en el segundo piso de la Casa Consistorial.